Cuento de fútbol de Eduardo Galeano, el hincha. Una vez por semana el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores. Llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como una pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana el hincha, es muchos, como miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club, más bien dice, hoy jugamos nosotros. Bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¿Qué goleada les hicimos? ¿Qué paliza les dimos? O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Entonces, el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo, que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval.